¡Suscríbete al canal! ...en los nuevos artistas, en los nuevos talentos, así que hay que echarle un ojo porque vienen cosas muy buenas, yo creo. Yo vivo entre Lima, México, Miami, viajo mucho, sí. Ya en una semana me voy para Corea, así que vamos a estar así viajando mucho. Uf, hay mucha influencia, por ejemplo, de los 70s, por ejemplo, de la música psicodélica, de los mirlos, de la cumbia, hay mucho, hay mucho de realmente que se está aplicando ahora al urbano, al pop, hay muchas influencias. Díganos, por favor, sus redes sociales. Por supuesto, yo soy Inti de Inti y Vicente, somos un dúo de compositores y productores artistas de Perú, yo soy Inti. Amo México, que pronto voy a estar de vuelta por allá, estuve la semana pasada en Ciudad de México comiendo unos taquitos guisados deliciosos, así que pronto estaré de vuelta. Muchas gracias. Gracias. Premios CISAC, posproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Esto es Televisa Californias, soy Félix Castillo.